Salud chavita, salud chavita Hay para todos los bailadores que quieren bailar al ritmo de escumbia Se llama, se llama Se llama la lindana y la mujer La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena La guitarra le toca a la mujer A la mujer, pues toman en la tienda La guitarra es como la mujer Si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca a la mujer A la mujer, pues toman en la tienda La guitarra toca a la mujer Y a la mujer, toman en la tienda A la guitarra, toman en la tienda Y a la mujer, toman en la tienda Salud chavita, salud chavita ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey!